Allá, al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste, y abandonada, y azulador Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños, los que mataron, y a mi ilusión Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor, el ranchito que fue De mi vida ilusión Malaya, los ojos negros, que me embrujaron con su mirar Y si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena Ay, corazón No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor, el ranchito que fue De mi vida ilusión De mi vida ilusión No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós